El que fue candidato a senador por Potosí por el movimiento al socialismo, Orlando Cariaga, y que resultó electo, presentó su renuncia al cargo. Al pueblo de Potosí. En estos días he persuadido en los niveles de decisión gubernamental para que inicien en un proceso de diálogo político con el objetivo de evitar deslamamiento de sangre, preservar la vida humana y pacificar el país. Al no haber obtenido resultados satisfactorios para el país oportunamente, presento mi renuncia irrevocable al cargo que el pueblo potosino me ha honrado.